Música Que mujer tan hermosa Ey loco mira eh Hagamos una apuesta 100 bolas al que le toca las nalgas Yo voy primero Te olvidaste papá ¿Queremos ver? Ya lo van a cachetear ese tonto Verdad Yo pensé que era mi hermana Ay me equivoqué ay disculpe Willy que pasó No me no jodas a esa mujer así Los grandes músculos y tenía miedo que me tirara Allí al charco no jodas Mejor mi chistado me vino Si anda vos No 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 anda vos primero No me que tal me pega mi toque Anda vos No hombre yo tengo miedo no jodas No pues a vos te toca anda vos Anda ganate los 100 bolas Si anda vos Pero bueno en fin voy a ir yo para cumplir A ver como me sale a vos Dale pues Pobrecito Con esa cara de bruto que anda ese vato Ya me imagino Ojalá que lo tire al charco Oiga Disculpenme ¿Que horas tienes? Las 5 Ay que es tarde Me quedaron de venir a traer y esta haciendo frio Pero no han venido por mi ¿Y usted a donde vive? ¿Por qué? No para ver si me iba con usted No mire que esta haciendo mucho frio acá ¿Que tiene que ver? Ah no no esta bueno pues Gracias por la favor ustedes Cuídese No hombre loco mira ve no hay yo que decirle Es lo que te digo no tienen valor Y vos porque no pudiste Ay pues si es que no hombre la verdad me dio miedo ¿Por qué? Ah me dio miedo que me tirara ahí en el charco Es cierto Anda vos ¿Ahora te toca vos? Tal vez vos la haces Bueno y que paso? No que es muy valor rudo No hombre loco la verdad no tuve valor de decirle Ni de pedirle el numero cuando te iba a tocar Ay este es mas aguacate hombre Muy seria loco esa mujer No hombre esta peor que yo Y vos ahora te toca a vos Si ahora te toca a vos Si ahora le toca a el Ay la verdad es que yo tengo miedo loco No pero yo no lo tengo miedo Si ahora te toca Bueno Que la mujer es seria vos Amiga Mira mira como que se esta acercando a ella Si veate que jodido tostado no es tan tonto No te lo vienes Te hiciste las pompas Mira loco la toco mira Wow dame una vuelta Te miras espectacular amigui Te faltan los pechos eh Bueno sin ofender no Te puedo tocar otra vez amiga Si claro Si claro Wow son Amiga pero Son reales Mira ve loco otra vez la toco loco Es gallo de maje no jodas Es liebre loca no el billete ya no jodas Bueno amiguis te dejo porque llevo frito Bueno chao Cuidate Vienes pues Vienes presumiendo donde ves Vienes alegre viene Vienes Aprendan hijos mio Y como lo hiciste loco Dale la receta no jodas Se dice el pecado mas no el pecador Así que billetilla en mano Pues yo te lo voy a quedar debiendo porque yo no ando pa Yo estoy jodido ahorita No yo te lo voy a pagar porque yo me gusta pagar mis apuestas Trato es trato Dame la chamarra y la camisa y no da dinero Ah y la chamarra Pero me vas a dejar pelado De volada que no tengo tiempo yo Mira ok Y al darme el dinero Yo te regreso esto Y la camisa Y la camisa también Y la camisa también Y te vas sin camisa la porra No me vas a quitar el pantalón también No ya ya Mierda Esto me pasa por andar haciendo apuestas y sin dinero pa